El pasado fin de semana se celebraba en la localidad portuguesa de Villarreal de San Antonio el Campeonato de Europa de Veteranos en Ruta, cita deportiva con participación de atletas de 23 países europeos. Un total de 260 atletas españoles participaron en las distintas pruebas en liza como 10 kilómetros marcha, media maratón y 10.000 metros. En el plano colectivo, tanto Manzanares como del Cubillo consiguieron la medalla de oro en la prueba de media maratón en sus respectivas categorías. Manzanares formó equipo junto con Miguel Contador y Álvaro Díez, consiguiendo el undécimo puesto en la general y el primero en su categoría M55. Por su parte, del Cubillo consiguió acabar octavo en la general y primero en su categoría M50 junto con Juan Vázquez y José García. Un total de 60 equipos participaron en esta prueba. En el terreno individual, nueva medalla de oro para Jesús Manzanares en la categoría M55 tras cruzar la meta con un tiempo de una hora 16 minutos 53 segundos en la prueba de media maratón.